buenas tardes buenos días o no esto depende de momento en este vídeo bien y en este vídeo particularmente quería comentarles un par de cositas bien a ver este vídeo viene a cuenta de que en principio en mi contenido de youtube a lo largo del tiempo ha ido cambiando un poco y en mi caso yo creo que he ido tirando para atrás con algunas cosas que yo digo bien o sea yo veo vídeos míos de hace un año dos años atrás en donde recomendaba ciertas cosas donde decía ciertas cosas de las cuales a día de hoy no estoy tan de acuerdo bien detalles bueno detalles que quizás esos vídeos no tienen muchas vistas tampoco y que seguramente muchos los que me miran a día de hoy no conocen ese contenido bien pero bueno el detalle es el siguiente un reparador digamos esta forma un reparador un técnico de computación tiene que saber necesariamente o se tiene tiene el conocimiento necesario para poder ayudarte a hacer un ensamble bien en el caso puntual digamos esta forma en el caso puntual de que tú quieras hacer una pc para jugar bien un ensa una persona que se dedica a reparar a reparar computadora un técnico computadora incluso una persona que ya tenga una formación correcta tiene la capacidad de enseñarte o de armarte un o sea tú puedes confiar libremente en que esa persona te va a armar una pc correctamente para partir de esta base tendríamos que entender básicamente que si yo asumo que porque una persona saber regalamos ahora tiene que necesariamente da poder tener conocimiento necesario para esto estoy partiendo de una falacia de autoridad básicamente bien es como para hacer un paralelismo sería como que decir que un mecánico tiene que saber correr una o sea tiene que o sea lo que un mecánico tiene saber correr una asiento con otro por ahora en una pista o que un jugador de fútbol básicamente un jugador de fútbol tiene que tener la capacidad de ser entrenador de fútbol bien partimos de la misma falacia bien en el caso del mecánico el mecánico lo que sabes es arreglar sabe cómo funciona internamente o sabe cómo cuáles son las fallas que puede llegar a tener un motor pero de ahí a que esa otra es ese mecánico sepa manejar un auto y que particularmente incluso que se pueda correr 200 kilómetros o 400 hay un gran abismo bien una cosa es reparar una computadora y otra cosa es entender cómo hacer un ensamble bien esto particularmente salido porque particularmente por ejemplo lo tengo estos vídeos míos de hace dos años tres años donde hacía ensambles que utilizaba gráficos como las 7 30 cuando yo a día de hoy ya sé cómo es intercom la calidad de esa gráfica y ya sé que a día de hoy con el paso del tiempo me da cuenta que eso realmente esa gráfica no vale la pena porque es una gráfica que es una gráfica de generaciones anteriores básicamente reciclada bien pero detalles en mi caso particularmente debo reconocer que si bien yo trabajé durante un tiempo reparando computadoras y incluso tengo a día de hoy todavía sin contacto con él quiere que a momento la mi jefe que es una persona que desde el punto de vista como yo debo reconocer esta cosa esta persona la que estoy contando que fue mi jefe que se llama roberto él como desde el punto de vista técnico yo no tengo nada que achacar le tengo nada mal de que achacar le es una persona que arreglando reparando computadora es un crack es muy bueno pero eso no quita que no tiene cierto conocimiento que yo sí tengo y que muchas seguramente incluso muchos de ustedes también tendrán bien acerca de cómo funciona un videojuego bien y eso es para mí lo más importante al momento de tú o sea al momento de tú hacer un ensamble para tanto para un videojuego o este caso para un vaya sea para o para para uso de videojuegos para uso de programación o para uso de no sé diseño gráfico o para uso no sé a nivel profesional para usar hacer rende 3d tipo cosas hay que tener en cuenta o sea la persona tiene tienes un conocimiento un poco más allá del hardware bien en el caso de por ejemplo de videojuegos tenemos que tienes que tener idea de lo que son las apps gráficas bien de lo que son los efectos cinemáticos de lo que son las resoluciones en los videojuegos de muchas cosas en el punto de vista del software y también del hardware también porque al fin y al cabo es eso tú tienes que tener en cuenta que al momento de comprar una tarjeta gráfica tiene que encontrar una compatibilidad con determinados características de software bien en el caso por ejemplo de los efectos cinemáticos o en este caso en el caso de las apigráficas bien o en el caso de ciertos es decir de que ciertos juegos determinados juegos piden determinados determinados componentes de una gráfica así como por ejemplo podríamos hablar en este caso de de juegos que tienen cosas de que como por ejemplo el pero llegar de rivia bien en el mundo de witcher 3 es algo que funciona con una es una una licencia exclusiva de nvidia por lo tanto esa esa característica en particular hay que utilizarla con una gráfica en nvidia y por el otro lado tendríamos el pelo de lara croft en tomb raider el primero 2013 que utilizaba una característica específica de amd bien todo ese tipo de cosas y ya digo particularmente cómo funcionan las apis bien el hecho de lo que hablamos para hacer muchos de los de acá de hecho de que no pensamos de cuatro hilos bien a veces preferible tener cuatro hilos a velocidad muy altas antes que mayor cantidad de hilos bien eso particularmente son limitaciones o defectos o en este caso o sea limitaciones o características que tienen determinadas apis gráficas ese tipo cosas una persona o sea este tipo de cosas una persona que se dedica únicamente a reparar no va no tiene por qué conocerlas bien así como este caso el detalle yo pienso que una persona que se dedica a reparar la computadora por lo general tiene un conocimiento bastante amplio de lo que es software pero no de jugar específico bien quizás esa esa persona tú le puedes preguntar qué sistema operativo es el más conveniente para este hardware sí porque vas a ver la versión de este o sea que el sistema el que no sale el sistema operativo que es el hardware soporta lo que hardware no pero ya de ahí que le preguntes quiero armar una pc que me corra photoshop que me corra determinados juegos y que me corra no sé para render 3d no necesariamente tiene por qué saberlo la forma sencilla sería bueno yo te armo una pc con un procesador de un core i7 una tarjeta gráfica de gama media gama alta una muy buena cantidad de memoria bien y con un disco rápido muy súper rápido de esa forma ahí es fácil de esa forma es fácil porque ahí realmente si tú pones estos componentes de gama alta o de gama media gama alta ahí ese te aseguras que va a funcionar todo correctamente pero al momento de elegir un ensamble como mucho más acortado por precios y hay que hacer recortes en determinados componentes bien ahí es más complicado bien ahí es mucho más complicado ahí donde es que estar mirando te bueno ok qué pasa si yo le bajo un poquito me pongo números un poco más lentas bien o qué pasa si pongo en vez de ponerle una gráfica con un conector extra pongo una gráfica que usa únicamente la potencia del pc express bien qué pasa si yo los juegos que quiero jugar son este este y y esos juegos tienen tecnologías de una marca o de la otra bien es todo ese tipo de cosas son cosas que lleva un tiempo entenderlas conlleva o sea conlleva un tiempo entender la función un tiempo buscarlas o sea al momento actual a armar una computadora para jugar por lo menos hay que tener un conocimiento bastante bastante general de todos los tipos de cosas bien es como lo mismo que a ver nadie te puede enseñar a hacer youtube básicamente por ejemplo no porque de hecho si tú quieres ser youtuber digamos esta forma si tú quieres también esto lo podríamos llevar a auto de terreno si tú quieres ser youtuber tienes que aprender muchas cosas bien tienes que aprender en principio utilizar una computadora para además también a tener que aprender a usar programas en este caso de edición además también tienes que tener cierto conocimiento acerca de audio acerca de vídeo también porque al momento de que tú te vas a comprar una cámara tienes que saber un montón de cosas ese tipo de cosas detalles lamentablemente para ese tipo de cosas la formación casi siempre termina siendo autodidacta por más que no vas a encontrar ahí una carrera o un curso que te enseñe todo cómo ser un youtuber así como tampoco no vas a encontrar en ningún lado ninguna carrera ninguna ningún curso que te enseñe cómo armar una computadora para jugar eso es muy difícil eso lamentablemente implica mucho trabajo mucho 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 trabajo de investigación mucho mucho preguntar mucho darte la cabeza contra la pared también por muchas veces es encontrar cierta información que está incorrecta porque hay mucha gente que viene ciertos preconceptos o ciertas ideas erróneas acerca de de hardware y tú puedes estar en cierta forma al confiar en esa otra persona puedes estar siguiendo esos preconceptos bien en mi caso particularmente yo me encontré con algunas personas que hacen lo mismo que yo o que intentan hacerlo o sea que hacen vídeos del mismo contenido que yo hago y que toman ciertas ideas de forma equivocada bien o incluso algunos de ellos yo los sigo particularmente y tienen mal o sea tienen ideas incorrectas bien particularmente es que a mí particularmente no me interesa no me gusta mucho meterme salseo no me gusta mucho criticar a otras personas bien pero cuando yo veo que lo que la persona la otra persona está diciendo está mal tengo que corregirlo bien porque al fin y al cabo lo que estás lo que estás haciendo estás difundiendo información incorrecta bien por eso que particularmente hice un vídeo hablando de de jamie ruiz o sea una respuesta a un youtube llamada jamie ruiz donde habló de unas gráficas porque muchas las cosas que yo estaba diciendo no son correctas bien yo estaba hablando de que la 7 10 o sea vean ese vídeo pero hay muchas muchas cosas que él ya dice en su vídeo que parten de un desconocimiento bien y parten de un error muchas veces errores de concepto y de no buscar cierta información bien bien haciendo información objetiva las videojuegos hay cierta información objetiva que no se puede pasar por alto bien o sea el hecho de que tú yo te diga esta máquina esta gráfica es un refrito o esta gráfica está es de una generación anterior y se hizo después se volvió a ser nuevo eso no es algo subjetivo no es algo que a mí se me ocurrió ponerlo porque básicamente existe la base de datos y existe información objetiva acerca de eso ahora que tú me digas que esta gráfica vale la pena no vale la pena ya particularmente si tú me argumentas por qué bueno eso ya es algo subjetivo ya no yo te puedo recomendar determinadas gráficas bueno va a decir no tienen no tienen buena calidad no bueno traesos ya es subjetivo pero ahora ya tú lo que no puedes hacer es dar información falsa bien o en este caso no dar información sin una referencia o sin un fundamento bien en el caso de jamie ruiz o particularmente de este vídeo ella decía que la gt 730 era una una gráfica que tenía el chip gk 208 cuando no es así la 730 tiene el gráfico el gráfico gf 200 108 no no hay gk 208 bien por lo tanto estamos hablando de gráficas estamos hablando de una gran diferencia estamos hablando de un chip del año 2000 contra un chip del año 2014 bien estamos hablando de un gráfico que entre uno y otro hay mucha diferencia estamos hablando de 40 nanómetros contra 28 nanómetros estamos hablando de que desde el punto de vista la tecnología es una son tecnologías muy diferentes bien entonces eso ya no es algo subjetivo está o sea esto hay cierta cierta información acerca del hardware que es objetiva o sea que está ahí buscar ahora después ya te digo particularmente es ciertas ciertos detalles que no no son tan son más subjetivos como decir comprarte la o no te la compres bien y eso ya es discutible eso ya es apelable o sos ya es pueden estar en la discusión ya pues una cuestión de opiniones y pocos pero bueno lo que yo lo que yo me refería es que lamentablemente a ver nadie te va a enseñar todo acerca de cómo armar un pc para jugar y hay muchísimas hay muchísimas variantes que le hable lamentablemente muchas veces la gente no toma en cuenta también y que muchas veces los programados los técnicos al momento normal tiene una computadora no toman en cuenta tampoco muchas veces terminan eligiendo de los componentes así a la marchanta tirando y funciona así funciona pero eso no quiere decir que esa máquina sea la óptima bien y por eso particularmente yo es que yo dirá la opción en un momento en un vídeo se explique que hay se puede hacer una computadora para jugar se puede hacer dos formas una que sería la que para mí es correcta que es usar eligiendo los componentes uno por uno que estén bien equilibrados y se puede usar si no particularmente se puede hacer es reducir mucho muchas veces lo que se hace es reducir costos en determinados componentes que no son tan relevantes que si bien perderíamos un poco de calidad bien en juego no se va a notar tanto como si somos recortar a nosotros bien por eso que yo decía de las máquinas mal ensambladas o sea en este caso hacer una máquina económica que tenga un buen rendimiento igual bien espero que sea entendido no es una cuestión de criticar a otras personas sino que es una cuestión de simplemente decir que muchas veces hay gente que muchos técnicos subestiman el rendimiento que puede tener o sea subestiman su conocimiento o subestiman o sea sobreestiman su conocimiento o subestiman lo que es el mundo del gaming mundo gaming hay muchísimas cosas hay que tener o sea para tener un una visión global de los videojuegos tenés que estar tenés que estar en tener que estar constantemente aprendiendo se constantemente tener que estar actualizando te bien entonces no es una persona cualquiera no cualquier persona que tenga conocimiento técnico o sea que pueda que tú puedas reparar una computadora no quiere decir que puedas armar una computadora para jugar bien hay mucha seguramente ese tipo de gente lo tiene es eso es que porque tenga el conocimiento de del hardware específico o en este caso de cómo se repara como cómo funciona internamente un hardware no quiere decir que tengas el conocimiento suficiente como para ensamblar una computadora que tenga es que tenga eso o sea una computadora específicamente para jugar bien la computadora o sea espero que se ha entendido ahora sí nos vemos el próximo hasta luego hasta luego